Hola, ¿conocéis algún método para que un perro fuguista deje de escaparse? Animales que por sí mismos les ha salido que se quieren ir de donde están y cómo se lo montan, tío. O sea, hay uno de ellos, es un vídeo, para mí de los mejores, es un vídeo de un, debe ser un criadero raro, no lo sé, bueno, el caso es que tienen muchos Beagles dentro de una jaula, ¿no? Sí. Bueno, pues hay uno de los Beagles que se hace una chimenea de las de escalar, no una chimenea para echarle ya. ¿Como un casteller? No, el tío apoyando la espalda en un lado y la paticas en el otro y subiendo. Como Piedermann. Efectiv y Wander. Llega hasta arriba, que hay como un onduline, ¿vale? Hay un onduline. Una uralita. Una uralita de las de antes. Onduline que queda un poco más. Onduline bajo tejas. Exacto. Entonces está el bicho haciendo ahí su escalada, llega arriba y se encuentra con el onduline. Ahí está, ¿y qué hace? Empieza a empujar con la cabeza, sigue haciendo su chimenea, se saca el cuerpecito hacia afuera y se tira. Y pega un salto. Se apoya un poco en la verja. De todos los Beagles que había, solo lo hace uno. Solo lo hace uno. Y siempre lo hacía. A lo mejor un señor disfrazado de Beagle. No, no, no. Que estaba metido ahí dentro. Mira, yo creo que te ha dado tiempo con lo que he contado para que te entre el vídeo en el montaje. Sí. Yo creo que... De hecho, tenemos un testimonio. Tenemos al Beagle, al teléfono. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es usted el Beagle del que estamos hablando? Yes. Yo soy el Beagle. Beagle en inglés. Pero, pero, de verdad, ¿esto es cierto, Bea? ¿Esta conexión? Eso dice él. No sé, creo que sí. ¿Dónde has conseguido este teléfono? No, no, que ha llamado. Ha llamado él. Ha llamado él. Ah, que nos sigue. Estaba escuchando, claro. Claro, what the fuck. Ah, what the fuck. ¿Cómo se llama usted, Beagle? Pues yo me llamo James. James. Bond. James Bond. James, pero esto fue una coña de sus dueños, ¿no? Hombre, esto me lo pusieron porque yo, cuando me vieron escaparme, dijeron, wow, no puede ser. ¿Cómo puede ser que este perro se escape tan bien? Y dijeron, tomemos un té a seis. Y le pusieron Bond. Y me pusieron J. Bond. Pero lo que sí que me hace gracia, usted es un perro verdaderamente de esta raza, es un Beagle auténticamente inglés. ¿Tú me has visto las oreas a mí? Es que de vez en cuando se le daba como un acento de lo que es del sur de España. Ah, bueno, sí, porque estuve, estuve, every day, go to the, to the Andalucía. A ver si va a ser de Gibraltar. Vale. Sí, bueno. Este ha tenido algo con algún mono de Gibraltar. Tenía un amigo yo que era un mono de allí. Eso te iba a decir. Que robaba bocadillos. Ah, sí. Era un mono de Gibraltar, tú sabes, la gente iba a echarse foto, a lo mejor te arranca el moño. Sí. Un jalón. Me parece muy bien, pero yo estaba con la historia de usted, del Beagle, de James Bond. Yes, of course, ahí... ¿Pero qué pintaban ustedes? ¿Quién eran, familiares los que estaban allí en la jaula con usted? Hombre, pues era, estaba allí mi sobrino. Sí. Estaba una tía mía que tiene la, tiene la zeta de jorgar. Ah. Porque ha tenido muchos chiquillos. Ah, vale, vale. Porque tú sabes que aquellos sitios, al menos me tienen allí metido para... Era un sitio de crianza malo. Sí, of course. Ilegal. Y entonces le dije yo, what the fuck, me voy de aquí. Vale. Y tú en ese momento, Bon, ¿te puedo llamar Bon? Llámame como tú quieras, Jaime, si para los colegas. ¿Cómo? Jaime, para los colegas. Bueno, yo, Bon, es que me gusta, es como el Maxi Bon, me mola Bon, es que me parece... Bon, Bon, ya está. Bon, Bon. Lo que quiero decir, tú estás ahí en medio con tu familia. Sí. Con la tía, con las tetas descolgadas, y tú no quieres estar ahí. Y yo digo, yo aquí no quiero estar ahí. ¿Pero por qué no quieres? ¿Por qué no quieres estar con ellos? ¿Por qué quieres ver lo que hay fuera? ¿Por qué? No, porque yo tengo un espíritu aventurero. Sí. Y entonces a veces digo, voy a ir a discover the planet. Yes. Y me vuelvo todo loco. Entonces yo digo, de aquí me escapo. ¿Pero qué tipo de alimentos dan? ¿Nos dan algún tipo de sustancia? Nos dan Pedigripal. Ah, vale, bien. Una marca muy reconocida. No tengo nada que decir sobre ello. Vale, entonces tú un día te planteas que quieres jugarte de ese recinto. Sí, sí. ¿Y cómo te planteas esa escalada? Porque eso te sale innato. Tendría yo que ver vídeos, ¿eh? Porque no me acuerdo muy bien. Tú sabes que yo me había, a lo mejor, me había tomado dos... Dos Rebull. Dos finolainas. Ah, vale. Y entonces yo estaba un poquito como que digo, oh, oh, mamá. O sea que te fuiste para arriba un poco imbuido por el vapor alcohólico. Sí, un poco espirituoso, ¿sabes? Era un digestivo después de comer, después de comer Pedigripal. Sí. Y cogí y salí yo con la chimenea que tú dices, que no sé lo que es, Carlos. Pues lo que hiciste, lo que hiciste. ¿Eso es la chimenea? Sí, se llama chimenea. También puedes poner, se lo digo ahora a Iván Cortés que nos está escuchando. Iván, ¿me escuchas? Sí, claro, claro que sí. No, que lo que te quiero decir, tienes un tono de voz súper parecido al James Bond. No, pero James Bond tiene un desinglés. Ah, sí, perdóname. Bueno, yo, Iván, lo que te quiero decir es que puedes montar también lo que es una chimenea. O sea, porque tenemos tiempo para hacer un montaje precioso. Pero vamos, con casete incluido, ¿no? Con casete incluido. Mete unas briquetas de leña dentro. Todo lo que quieras. Bueno, a lo que íbamos, Bond. Ahora hablo contigo, Iván. Bond, lo que vamos. Tú te escapaste una vez y ya volviste porque no se sabe. Yo vi solo el vídeo, no es el final. Oh, sí. I go to the bar. Ah, ¿te fuiste a un bar? To tomarme dos... Two more finolainas. Ah, para tomarte dos finolainas más. Dos finolainas más. Pero esto siempre después de un buen pedigripal. Sí. Se va a creer la gente que nos patrocina pedigripal. Hombre, si quieren. O finolainas. También lo pueden... Hombre, perdóname. Porque esto es no solo perro y gato. Claro, finolainas. A los perros y los gatos no les defino laína, pero a nosotros nos podéis dar un manzanilla. Uno bueno, un reservita rico, ¿sabes? Para aquí, para estas horas que estamos aquí. Un vasito, friquito de manzanilla. Claro, que no nos vendría nada mal para estimular la neurona. Bueno, entonces, Bond... Como estamos de loco, Quillo. Totalmente. Para finalizar, Bond, que tenemos mucha gente. Vea, tenemos en espera cosas, ¿no? Sí, tenemos en espera cosas. Hemos preguntado... Bueno, la gente nos está dando las gracias porque, claro, la cosa está de quedarse en casa. Apretar, sí. Y bueno, pues nos están dando las gracias por aquí. Y Ruth Gala dice, gracias TPG por amenizarnos el sábado y más en estos momentos. Aquí estamos. Nati Moreno nos dice, no podéis quedaros en cuarentena entre la radio y ahora aquí. He echado la tarde divinamente. Gracias. Un placer. Oye, pues tienes un rato largo todavía por delante. Pero es que nos paga el gobierno de España, ¿eh? A nosotros. A nosotros el gobierno nos paga con el agradecimiento de no informarnos. No, nosotros pagamos al gobierno de España. Gracias, gobierno de España. Nuria G.S. dice, nos haces el sábado feliz porque el panorama de compras compulsivas en la tele es dantesco. ¿Qué me estás contando? Eso parece ser. ¿Hay compras compulsivas en la tele ahora mismo? Está la teletienda ahí. Está la teletienda ardiendo. Dios mío, vamos a montar una teletienda. ¿Pero compras compulsivas o es que ya están poniendo una película de estas a lo mejor 20 días después? Compras compulsivas, ¿no? Compras compulsivas. Compras compulsivas. Pues podría ser un programa de Discovery Channel, ¿eh? Totalmente. Compras compulsivas. Bueno, ahí yo te puedo presentar a unas cuantas personas para que lo hagan. El precio de la historia. Pérez, rossos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polibris, escalamare, buitres, cerdos, monjas, sapos. No solo perros y gatos. Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, nus, bivalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos. No solo perros y gatos. 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 Para pasar un buen rato. No solo perros y gatos. No solo perros y gatos. No solo perros y gatos. Para pasar un buen rato.